El representante de la Comisión Estatal del Agua, CEA, en la zona, Fidel Manuel Cuevas Aguirre, mencionó que la Comisión Estatal del Agua está analizando desaparecer las siete residencias que hay en las regiones. Lo que ahora ya no sucede, ahora que se sitúan los recursos directamente a los municipios, en todos los municipios, pues no acuden con nosotros, esa es la razón por la que se está pensando, todavía está en la posibilidad de que las residencias de la Comisión Estatal del Agua, que existen en el gobierno del estado, que son siete, pudieran desaparecer, ya que es difícil poder subsistir si no se tiene trabajo. Otro de los motivos por los cuales pueden desaparecer es porque no hay suficiente recurso para mantener las residencias, ya que se debe de pagar la renta, la luz, el teléfono, la papelería, el material de limpieza y otros gastos. Sobrevivimos de los pocos trabajos que tenemos y con situación bastante, pero bastante crítica, difícil, porque también los trámites administrativos llevan su tiempo, ejecutamos los trabajos, se hace el trámite y posteriormente sitúan el recurso de los gastos inmediatos que consisten en viáticos y combustible. Estoy poniéndome a las órdenes de ustedes con la finalidad de que nos puedan dar la oportunidad y poder trabajar, que es la intención del señor gobernador y del director general poderlos atender. Al finalizar, el representante de la zona, una vez más, se puso a las órdenes de los presidentes municipales de la cuenca del Papaloapan para que les den un poco de trabajo y así sigan solventando los gastos que tienen en la dependencia estatal. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.